Hola, ¿cómo están? Feliz tarde para todos. Bueno, vamos a dar inicio. Ya hay 20 personas conectadas. Ok. Como siempre, las personas que ya han estado en los conversatorios anteriores, ¿ok? Recuérdense que hay que dejar los micrófonos desconectados para que no se meta el sonido ambiente. Las cámaras desconectadas, por ahora conecté la mía ya que voy a presentar a Alejandro, pero la idea es que la única cámara que esté activa sea la de Alejandro para que podamos verlo. ¿Ok? En este conversatorio en particular, yo le voy a estar dando un apoyo adicional a Alejandro en comparación a los anteriores, porque como sabemos, o como bien saben, sobre todo los que han estado en conversatorios anteriores, que el Internet en Venezuela es muy inestable, entonces yo voy a estar compartiendo las imágenes de Alejandro desde mi pantalla, pero vamos a estar escuchándolo y viéndolo a él allá, ¿ok? ¿Qué pasa? Si él comparte las fotos, que él comparte su pantalla desde donde está, sus datos, su Internet va a estar usándose tanto para pantalla como para video como para audio y por experiencia sé que se le va a complicar la conexión y no va a estar dando muchos problemas. ¿Ok? Alejandro, cuando quieras puedes colocar tu cámara. Ya Alejandro se está conectando. Bueno, Alejandro, antes que nada quiero agradecerte por disponer de tu tiempo y compartir con nosotros en este ciclo de conversaciones y magos. ¿Ok? Yo quiero presentarles, yo conozco a Alejandro desde hace, creo que como 20 años, más o menos. Yo estaba muchachito, cuando yo iba a la escuela de fotografía Julio Benguechea y eso, ya yo conocí el trabajo de Alejandro desde mucho antes porque, por lo general, había el libro donde uno veía la obra de los fotógrafos venezolanos y luego conozco a Alejandro en el Zulia, ¿no? En una de esas veces que viajé a hacer intercambios de exposiciones, intercambios fotográficos en mi época de estudiante, ¿no? Les voy a hablar un poco de Alejandro para presentárselo, quien no lo conoce, ¿no? Alejandro nace en Las Lapitas, Estado de Trujillo, Venezuela, el 17 de julio de 1956. Fotógrafo, escritor, videasta y profesor titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, Luz, Maracaibo, Estado de Zulia. Obtiene la licenciatura de Periodismo Audiovisual en la universidad en 1986. Curso al Máster de Creatividad Aplicada Total en MICA, en la Universidad de Santiago de Compostela, España, en el año 99. Posgraduado DEA en Teoría de las Artes en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, año 2003. Fue docente en la Escuela de Fotografía Julio Benguechea, en Maracaibo, donde lo conocí. Bueno, actualmente Alejandro trabaja como docente, independiente, fotógrafo, investigador y en sus proyectos personales, en su obra personal, ¿no? Como bien saben, yo ya estoy grabando el conversatorio, ¿ok? Después esto va a estar disponible en YouTube y van a poder consultarlo tanto ustedes, si quieren volverlo a ver, o compartirlo con quien ustedes deseen, ¿no? Bueno, Alejandro, de nuevo te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, te voy a hacer la primera pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Fíjate, como siempre, Alejandro, te voy a hacer la pregunta inicial, que a mí me gusta, sobre todo porque sabemos que en los conversatorios no solo hay personas que tienen tiempo en la fotografía, sino hay gente que está en esa búsqueda, en ese estudio, en esa búsqueda de motivación y búsqueda de aprendizaje, ¿no? Y es algo que inquieta mucho siempre saber cómo se inicia el fotógrafo. O sea, cómo te iniciaste tú en la fotografía. Porque uno tiende a saber, cuando lee sobre el fotógrafo, qué estudió, cuándo estudió, pero no sabe qué lo motivó a hacerse fotógrafo. Cuéntanos un poco, en tu caso, cómo fue, cuándo decidiste estudiar lo que estudiaste y hacerte fotógrafo. Buenas tardes, mi saludo, entonces, a los que están presentes acá, a los colegas, a los estudiantes y al paciente público que nos está viendo. Bueno, mi inicio como fotógrafo tiene que ver con la curiosidad por la información. Quizás, para no entender un ataque a la curiosidad de mi padre por el mundo internacional a través de las radios. Bueno, empecé a estudiar periodismo audiovisual, pero mi lectura ha sido una cosa permanente, sobre todo en la literatura. Y en los últimos tiempos, a que empecé a estudiar periodismo, leía a los clásicos del nuevo periodismo norteamericano. Es decir, a Tumán Capote, a Norman Mailer, a Tom Wolfe. Y ingresé al periodismo por más el sueño de convertirme en una escritura como ese, como todo soy, como todo adolescente sueña con algo. Y ingresé al periodismo audiovisual. Después hubo una huelga muy larguísima de la universidad, como seis meses, siete meses. Y eso me llevó a acercarme a la escuela de fotografía que hoy es Julio Bengochea, en ese tiempo era un área de la escuela de artes clásicos. Como más para complementar la carrera universitaria estudiando fotografía del tiempo que se estaba perdiendo, que otra cosa. Llegué allí y desde el primer momento me enganché. Mario Linares fue mi primer maestro. Me enseñó a montar un rollo, a revelar. Y como diría Alejandro Jodorowsky, ese es mi gran maestro. Porque yo pensaba que los maestros son los que saben mucho, los que tienen mucha teorización. Después Jodorowsky me enseñó a través de uno de sus textos, o lo asumí, que el maestro es aquel que te permite utilizarlo para encontrarte, encontrarte, saber qué vas a hacer en la vida. Mario es un tipo sencillísimo, un tipo que no tiene mucha teorización, pero ese es mi gran maestro. Así comenzó mi amor por la fotografía. Ok, ok. Sí, te escuchamos. Adelante, Alejandro. Te escuchamos, te escuchamos, continúa. Después comenzó la primera etapa, que es la etapa quizás que cubre todo fotógrafo, ¿no? Que es, o la mayoría, que es el desiderato por, digamos, encontrar una imagen bonita, una imagen, digamos, con los criterios de la estética de la modernidad, que sea hermosa, que inclusive pueda ganar un concurso, podría ganar un concurso. Eso duró un tiempo, no voy a determinar cuánto. Lo cierto es que a lo mejor llegó un instante en que me di cuenta que eso no era suficiente. Esta primera etapa, por supuesto, la acompañaba con el estudio, con la fotografía, y más con la pasión por la literatura, es decir, por la literatura, sobre todo la literatura contemporánea. Después en alguna etapa que sentí la necesidad de aprender a narrar, de buscar la narrativa. Iba a simposos, en el gran encuentro de la fotografía venezolana, a distintos simposos que en la década del 80 fue muy rico en Venezuela. Para ver, para descubrir la fórmula, el tema de un son cuatro, de cómo narrar. Quizás por intrusión, por lectura particular, me iba asumiendo, digamos, posibilidades narrativas. Y me pegué a trabajar con el ensayo, como género literal, perdón, como género visual autónomo de la fotografía y por excelencia. Entonces, ya en ese tiempo, ya había hecho trabajo comercial, he trabajado un tiempo para la Bobén, que era una filial del deporte de Venezuela, y para la revista independiente. Pero seguía haciendo el fotógrafo de una foto, una y otra foto. Suelta. En el 86, inicié una investigación sobre los extremos de Hansen, los reprosos, que había en una isla, y allí agrupé una cantidad de fotos. Yo, quizás, sin punta foto, le envié a un concurso nacional, con el Comercio de la Acción Social de Venezuela. Pero eso no era suficiente. Lo intuitivo. Y continué en esa investigación, y de esa investigación surgió, digamos, un primer libro, que era Anotaciones sobre el reportaje y el ensayo fotográfico. Muy escaso esta teorización, digamos, en lo fotográfico. Muy escaso la teorización sobre narrativa, en términos textuales, en la manera directa. Y eso me ha dado cierta luz. A partir de allí he producido una serie de ensayos muy vinculados a la ciudad, muy vinculados a la ciudad, muy vinculados a lo local. Por supuesto, en el pasado hice trabajo en España, Cuba, etc. En este tema que estoy hablando, estos ensayos son muy vinculados a lo local, a la calle, a la familia, a los vecinos, etc. Un poco convencidos, porque la fotografía ha estado muy cargada, durante toda su historia, del sexotismo, de la mirada hacia afuera, de la mirada hacia lo sorprendente, la mirada hacia lo nuevo, con un vinculado a periodismo. Llega un momento en que, digamos, se rompe con Ian Arbus y con Robert Frank, la Rey Clara, se rompe esa visión y sube el autonarrador. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ya es un trabajo que es una especie que es como de retrospectiva, pero no de retrospectiva, de anotaciones para futuros trabajos de investigación visual, pero entre todos, justamente no son anotaciones, es un sincretismo, es un relive a estas cosas. No es un ensayo fotográfico exactamente, porque yo lo recortaría, pero sí está organizado con ciertos criterios. Entonces, vamos a comenzar a verlo y vamos a ir conversando. Ok, yo te quedo hacer una pequeña pregunta antes de iniciar con Analogías Crónicas, que es el trabajo que vamos a comenzar a ver. Se sabe que el ensayo es un término, un género que viene de la literatura, ¿cierto? Cuando comienzas a hacer el ensayo, cuando comienzas a trabajar en el ensayo, así como se sabe también que uno de los padres del ensayo fotógrafo, el ensayo fotográfico fue Eugene Smith, con el famoso ensayo del Doctor de la Ciudad, de Compridóctor, fue el que llevó la batuta, ¿no? El padre, como quien dice. ¿En quién te inspiraste, sabes, aparte desde el punto de vista literario, ¿en quién te inspiras como fotógrafo cuando comienzas a desarrollar tu trabajo como ensayo? Yo en ese aspecto también me identifico mucho contigo, porque a mí me gustan los trabajos más profundos, más largos, donde me detengo mucho más y hago una investigación más a fondo. Pero en tu caso, ¿quién fue ese que te... ¿qué fotógrafos te influenciaron, puede? ¿A qué maestros estudiaste? Bueno, mira, ahora mismo hay algunos autores, lo que tú dices es cierto, uno de los primeros ensayos contemporáneos, fue el Doctor de la Ciudad, de Jim Smith. Posiblemente antes había otro... ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir otra mitad? O el trabajo sobre los niños de Jaime. Estoy a finales del siglo XIX y XX. Pero en términos de estructura de ensayo, ese que tú estás señalando. Otros señalan que el Jim Smith nombra la palabra ensayo fotográfico a partir de la mata, que eso que tú dices es cierto. Fue con el Doctor de la Ciudad. Mira, a mí me inspiraron un principio, lo que inspiró a todo el mundo, que es lo conocido. Y lo conocido fue Pazón. Y lo conocido era Roscapa, entre otros. Después, con el crecimiento intelectual, con el crecimiento, digamos, de la información, me empiezo a ver el interés por el autor, por el autor narrador. Digamos, entonces, ¿por qué? Y me empiezo a hacer la pregunta, ¿por qué narrar a los demás únicamente y no narrarme a mí? ¿Y por qué no me ir a acercar? Entonces, me empieza a interesar y me interesa más aún Robert Fran, por ejemplo, en un principio, que no le interesa a los instantes decisivos, porque dice que la vida es una atmósfera a muchos momentos invirtu, a muchos momentos decisivos y no un instante. En el instante, creo que uno puede ser suerte. Entonces, digamos, la ar, la ar resulta, en general, los fotógrafos autonarradores, eso me interesa. Ahora, creo que todavía no he transitado esa etapa, para hoy, porque todavía me falta, no, me falta, esa etapa no la he transitado. Por eso son los fotógrafos que ahora me interesa. De él, que soy más director y escritor y escritor. Bueno, vamos a ir comentando entonces, adelante. No, sí, sí, esperamos a que, ya estamos viendo las imágenes, ya. Exacto. Mira, alguna, este trabajo se llama Analogía Anacrónica, y anacrónica porque yo pienso que no está aportando nada novedoso, ¿no? Porque creo que en Tierra no hay muchas cosas nuevas, aunque algunos sostengan que siempre habrá algo nuevo. Yo creo que lo único nuevo que hay es la vitalidad por vivir, porque, por ejemplo, en la publicidad, en lo adquiriente a la publicidad, después que Richard Avedon saca a las modelos para que salgan en las calles, para que salgan de los bares, a montarse en taxis, no creo que hay muchas cosas que puedan. Esta no es una visión tecnológica, ¿no? Entonces, esta primera parte de Analogía Anacrónica va a cubrir la primera parte del trabajo, que es el ensayo, porque necesitaríamos otro taller, necesitaríamos otra conferencia, para hablar del ensayo y para hablar de sus mecanismos narrativos, de sus posibilidades narrativas, digamos, de sus posibilidades directas, de sus posibilidades de producir sensaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este trabajo está organizado con como cincuenta y tantas fotografías, que las estoy organizando por grupo. La primera parte es sobre el deseo. Voy a ir pasando. La primera parte es sobre el deseo. Y ustedes me dirán, a lo mejor, que el deseo es todo, pero tendría que darle alguna categorización para que entendiéramos. En esta primera parte del deseo, estamos viviendo algunos autorretratos, estamos viviendo algunas fotografías de la familia, que las vamos viviendo. Esto tiene poco que ver, tiene poco que ver, sino está, trata de abrir un camino, es como una especie de un costeano, porque hasta ahora el ensayo directo ha sido digamos, ya, es una búsqueda en el sentido de por qué seguir apegado a criterios, por ejemplo, como la verdad. Este es un autorretrato, por decir algo, que si yo me pongo a desmontarlo significativamente, entonces, a primera vista pudiera convertirse en un, digamos, un animal que raya en lo racista, o aquello de la casualidad, la casualidad, de un negro en el territorio de la izquierda, en un animal en el territorio de la derecha y en el centro, pero otra estructura que estamos desmontadas es poder hablarnos de la necesidad de mediación entre los pies y estas dos dicotomías que han sido aceptadas como discurso masificado. Adelante. ¿Podemos verla otra diapas? Ya, dame un momento que nos... Me decía... Ya va, dame un segundo, ahora sí. Me... Ahora sí. Me decía entonces... Me decía entonces que ese criterio, llamarse criterio de verdad absoluta presente en el documental venimos a digamos a desmontarlo a digamos a confrontarlo desde el momento en que vemos que hay una serie de elementos que están más allá de la realidad que escapan por la posibilidad de aprender todos. Esta imagen que vemos acá son los hijos que una vez que van a la cama y con anterioridad han digamos garantizado una comida para que yo la consuma al momento de llegar. Solo que ha sucedido que en el momento de escapar la comida solamente estaba el plato vacío. Podría entenderse entonces que con esta mañana a las 8 nos permitiría sepenar y sin embargo lo que hay es una posibilidad que no es absolutamente cierta. Este es un trabajo que tiene una cierta influencia una cierta influencia del pop art en la reiteración después hay como un testigo presencial de un párrafo pudiera asociarla pudiéramos asociarla con una mujer que en voz de seductora adopta una capacidad de seducción pero en el momento en que se tomó simplemente estaba posando y descansaba en un momento determinado. El pájaro fue un pájaro y llegó quizás en Norteamérica cayó en el patio de mi casa y posteriormente murió. Decía entonces que esa primera concepción de la fotografía etiqueta nos aportaría acercarnos a lo absolutamente cierto comienza a desmontarse cuando empezamos a asociar fotografías la reflexión que nos plantearíamos entonces es eso son estamos viendo fotografías o son fotográficas por eso en este trabajo convergen distintos géneros narrativos para saber un intento por ensayo que es el grupo de fotos esto sería una secuencia fotográfica y unos reportajes que vamos a ver más adelante. ¿alguien pudiera pudiera anotarse la posibilidad pudiera anotarse la posibilidad que esto ha sido enviornado o sea que como alguien ha preguntado que se hacen unas anotaciones para este trabajo lo que hago es que en algunas oportunidades salgo a la calle a fotografiar para algún ensayo que lo sigo haciendo y de ese ensayo entonces quedan algunas imágenes que en un momento determinado se produce la difamía como digamos y la retomo para hacer una de estas asociaciones en la tía ¿seguimos avanzando? ¿seguimos avanzando? No veamos la anterior la de esta ya va ¿esta parte? ¿esta o la que sigue? la de la de la de la de este hombre este grupo de trabajo de analizando a parte de un parte de un no la de el joven ya se peinaba ah ya ahí está parte de un de un de de un parte de un principio que es esto del nombre digamos esta asociación de imágenes en un solo soporte parte de un principio que surgió por ahí en 1922 en la Rusia en la Rusia postarista con la escuela de cine era lo que llamaban el montaje de atracción que ya era un clásico y realizado en todas las escuelas de cine sería que un imagen que tiene digamos un contenido asociada produce dos significantes o sea aumenta su parte de conclusión de sentido esta es una imagen que posiblemente da pie a otra investigación este joven se peinaba en el momento de hacer la fotografía y es un antiguo y lo hacemos al texto y lo hacemos en digamos semiótica la preparación para la en el castillo la preparación para presentarse a un ceremonial en ese castillo etcétera y es el instante decisivo después lo hago posar para hacerle un retrato de la manera como lo están allí me planteo entonces a partir de esto fotografiar el instante decisivo y que los que aparecen esos instantes decisivos digamos expresen conscientemente la pose que estaban realizando anterior Alejandro si quieres por ahora desactiva tu cámara por ahora desactiva tu cámara y solamente te vamos a escuchar y vamos a ver la foto para para que el internet porque en ciertos momentos se entrecorte un poco o sea vamos a desactivar la cámara y sigues hablando vale sigo adelante entonces este trabajo tiene que ver más con asociaciones digo que son como una especie de resumen una especie de vamos a bordar dentro de un pozo de imágenes dentro de una vacía serían los ensayos que tengo ya realizados y el salir a la calle a trabajar para cumplir con una idea que no está predisposta el método que desarrollamos que he desarrollado durante este tiempo pues cumple un proceso y este también lo ha cumplido y ese proceso tiene que ver con plantearnos una idea y a partir de esa idea fotográfica digamos comenzar a hacer una investigación que no necesariamente tiene una investigación teórica que puede ser una investigación visual del hecho que se va a trabajar y posteriormente esa investigación visual entonces involucra a realizar fotografías que se esta imagen si la apreciamos en este momento esta imagen si la apreciamos en este momento forma parte de la primera muestra de este trabajo que son unas 20 fotografías que se dejaron ver en una galería de la ciudad esta joven que aparece bajo el chorro está en un ensayo que realicé que se llama crónicas de calle barra que hablaba con su familia y en el momento en que yo hice la foto se quedó mirando la cámara y como una actitud que digamos hasta cierto punto digamos de acercamiento al fotógrafo se coloca junto a un río del gran cañón y se domina el canal de la corta y entonces que esa metodología que íbamos a utilizar la fotografía del siglo XX siempre le dijo a uno que había que conocer el tema para trabajar que había que tener empatía muy cercana con los fotografiados que había en otras palabras que conocer perfectamente al sujeto a fotografiar o a la comunidad a fotografiar que si no ya ni iba a salir de nada digamos de profundidad hay autógrafos por ejemplo como el como el norteamericano de corse que ha hecho un trabajo sobre los chaperos de las vegas donde coloca sus clases y sus cámaras en un sitio y contrata a un chapero para fotografiarlo y expresa que no necesitan conocerlo en términos de nombre creo que a la parte del proceso de realización lo importante es la honestidad con que se arroja el trabajo y lo importante es digamos la posibilidad de tener una cierta claridad una cierta claridad de lo que queremos de lo que queremos narrar digo una cierta claridad porque aquello de plantearse una premisa cuando yo desarrollo una serie fotográfica o un reportaje fotográfico un ensayo fotográfico o un trabajo fotográfico en general viene mucho el periodismo saber con claridad que es lo que quiero decir saber con claridad a qué punto me voy a dirigir a qué punto me voy a dirigir tiene que ver con lo comercial y a qué hacia dónde va mi trabajo pues tiene que ver con un predeterminismo que a veces está supeditado a lo que dice la ilusión mediática me interesa el mensaje día de esto por tales y tales consecuencias sin embargo cuando acudimos a ejemplo nos propone mientras menos el trabajo que vamos a realizar no predisposiciones teóricas personales la búsqueda puede ser más de intensidad esas serían las dos opciones que tendrían la influencia de encarcarlo que vamos a hacer desde el periodismo y una búsqueda que no hay ingenua que no hay inocente que no hay ignorante pero que va dispuesta a ver cualquier circunstancia que va a encontrarse con cualquier situación a los días un poco se plantea eso sé que puedo asociar imágenes sé que puedo asociar imágenes sé que puedo darle un mayor meta discurso a la fotografía sé que no voy a hablar sobre un tema sé que las imágenes iniciales van a surgir cosas que no esperaba poniendo esta foto y otras fotos que tiene que ver mucho con ese eterno problema de la verdad de la creencia en la verdad de la fotografía un blanca entra al fondo en el baño que hemos amarrado su correa su borragueta etc algo sucedió entre estos dos personajes se medirá que se manipuló es un término también que creo que una cierta obsolescencia nadie inocente mucha inocencia para ser manipulado creo que alguien se simuló alguien hizo una simulación de tal acontecimiento esa simulación será consumida en la medida en que un público o un individuo sea desinformado en la medida que posee información sabrá que es una simulación plantel esa imagen esta imagen anterior me recordó esta imagen anterior esta que estamos viendo me recordó mucho a a Michael con sus fotosecuencias y eso la del hombre si esta la de estas cuatro imágenes que recuerda a Juan Michael claro por supuesto el maestro Michael el trabajo es un hay una influencia allí obviamente pero hay una como mayor ubicaría como el cuento fotográfico entonces entre el cuento fotográfico y la secuencia hay una diferencia tan imperceptible hay una diferencia que es la genialidad en que la hace y hay una diferencia tan imperceptible como entre el relato y el cuento es decir el relato a lo mejor en la literatura lo podríamos asociar seguramente con la crónica y el cuento entonces sería dinero que ya hay medio de vocación por desarrollo de personajes por la atmósfera etc claro vamos a seguir adelante esta secuencia por este trabajo que estamos viendo acá estamos viendo acá son imágenes son imágenes de crónicas de calle Ibar crónicas de calle Ibar que lo realicé en 2001 y 2004 que está en Instagram colocado y justamente es esa posibilidad de mirar y usted habla del miro luego es miro es una pariente entonces descontextualizada de su ensayo original pareciera una manipulación igual que si yo te vendo un producto y te digo que es el más extraordinario de la tierra y usted lo cree como si usted creyera que el guajiro está mirando la cola del caballo o que usted creyera que el niño está mirando la muchacha desnuda hay una circulación y te la creerías en la medida en que desconozcas que hay un trabajo que se llama crónicas de calle Ibar y que esas son fotografías originales de ese trabajo en la medida que no sepan que se desprezcó de más calidad adelante yo creo que nos vendieron yo creo que nos vendieron en la fotografía muchas verdades que repetíamos y entre la primera verdad ya lo ha dicho con Marta que la gran cual de la fotografía es que se ha hecho pasar como verdad desde su aparición es decir la gran mentira de la fotografía es que se ha hecho pasar como verdad y su gran cualidad es que es una mentira si no se puede reflexionar la primera etapa de la fotografía fue el blanco y negro el blanco y negro hasta los años 40 cuando aparece el color y después uno dice y no nos mintieron durante tantos años mostrándonos un mundo en blanco y negro no fue la fotografía una gran mentira nada más por el soporte que aparecía que era en blanco y negro entonces esta primera parte del trabajo que hasta acá llega lo estoy denominando el deseo estamos también pero estas dos fotografías pudiéramos colocarla en la la ciudad como violencia o la violencia en la ciudad pero porque todo puede ser ubicado como deseo el deseo de ver el deseo de mirar el deseo de digamos de permanecer en el hogar el deseo de fumarse un sitio a brillo que en apariencia sea un forro un forro un forro en un un consumo de marihuana en Venezuela el deseo está presente en todo pero por darle alguna denominación a partir de allí empieza a partir de allí comenzamos el deseo de participar a lo mejor en una gran parranda de San Benito donde se baila donde se brinca donde se consume el ron donde se digamos participa de este gran ritual pero para un desconocedor de la contextualidad simplemente sería un ícono de apariencia de pintura de eso que mal llama un poco y una un código textural y todo bien a partir de la siguiente fotografía a partir de la siguiente fotografía de esta que quizás es como un elemento de transición que son los que utilizaríamos en el ensayo en el ensayo yo divido cuando es estrictamente un ensayo lo divido en escena en la escena que es uno para dividir en secuencia en alguna locación y la secuencia pues contaría la de toque y entre secuencia y secuencia con los elementos de transición que serían esos elementos neutros como este o en apariencia neutros en el grado cero de la apariencia el grado cero de la apariencia esa es una posibilidad narrativa del ensayo sería la del documental cinematográfico hay otras muchas posibilidades que éramos a partir de acá esta secuencia a partir de acá perdón este trabajo entonces se comienza a hablar perdón a partir de acá esta asociación esta analogía pertenece a un trabajo que se llama el color del mercado que es el mercado el gran mercado de las puntas de Maracaibo, Venezuela que es uno de los más grandes de América Latina he planteado trabajar con el color como elementos perversivos me di que estaba muy esteticista y comenzamos con más posibilidades y surgió un ensayo que está en Instagram también a partir de esta analogía si viene lo que yo denominaría la vegetación imposible o para no llamarla la vegetación imposible y cada fotografía de esta expresa una opinión evidente obvia posiblemente este mundo que ha perdido la inocencia ahora a una necesidad que se expresa en varios hechos de la vuelta por ejemplo en el arte a los figurativos de la vuelta por ejemplo a la simplicidad de la representación pisar unos fotógrafos de calle que les harían esta postura digamos más 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 clara el término de la fe de calle me gusta un poco más que el término pintado por ahí tenemos un micrófono activo ya va déjame ver listo ya ya se silenció continúa Alejandro bueno hay un gran problema con la con la contaminación de la sierra de Perijal una de las grandes sierras venezolanas que se conecta con Colombia donde nacen creo que 70 ríos que están en el lago de Maracaibo y que lo contaminan no no quería yo nunca he querido fotografiar peces muertos en el agua no quería tampoco fotografiar basura lo que hago es una secuencia que reitera un poco siguiendo la pista el hop-up de lo que tenemos que es la necesidad de pelear con el clavo apura para poner cosas distintas para remediar esta circunstancia o para paliar y al final nos maniquí tiramos una pared y se llama esa fotografía se llama antropología del carbón antropología del carbón o no éramos iguales cuando desapareció el agua potable esta es una dos imágenes antropología del carbón o no éramos iguales cuando desapareció el agua potable se hizo expresamente para un para una final de fotografía de invitación que hace la alianza francesa que tenía que ver con la igualdad de con la igualdad de género con la igualdad de oportunidades etcétera estas dos imágenes son pertenecen esta imagen pertenece a otro ensayo que se denomina como diría por un tellado Zapara te amo profundamente un poco retomando un título de Humberto Eco donde digamos olvidándose de la inocencia nos recuerda recuerda que la comodernidad es un hombre muy inteligente que sabe que tiene de pareja una mujer muy inteligente que sabe sabe que él sabe que ella sabe que eso lo dijo algún día por un tellado que por tanto no le va a decir te amo te amo con ese discurso le dice como diría por un tellado te amo profundamente por eso estas fotografías son citas de citas que al final de cuentas la fotografía es una cita adelante este trabajo si vieron el de la muchacha que era una una secuencia un poco harta que tenía un cierto recorrido y el de los hombres del baño que tenía una secuencia que tenía un cierto recorrido en este caso de los hombres de izquierda derecha esta no tiene un recorrido posible es bien para generar sensaciones aunque la sensación está predeterminada por un contenido digamos referencial que son los cuerpos de animales digamos que ha vuelto vuelto huesos en una isla que se llama Zapara que es a la que nos estamos es esa a la que nos estamos refiriendo por tanto sería otra posibilidad de organizar esto que es muy una secuencia este retrato está asociado a a eso que llaman la pose es un la pose y la autenticidad es un individuo que va pasando por el mercado lo llamo por eso por eso un poco también lo de analogías he visto la gallina con el cuello con la cresta roja y he visto de pronto un carretillero que anda con su gorro rojo lo llamo y le digo lo saludo y le digo ven para hacerte una fotografía y lo coloco en la pose que lo voy a fotografiar y lo coloco con el gallo al fondo y lo fotografía sigue su historia sigue su vida y se hace lo que se hace al final de cuentas entonces hablamos o no de autenticidad del retrato hablamos o no de asociación y después tenemos que por aquello de los alimentos de los nitritos en la sopa magi se convierte en una fotografía asociada a lo ecológico es decir cuando le doy el término ella sabe que la sopa magi no tiene ni tipo una fotografía que en apariencia es hermosa y después hay un título que la convierte que la complementa que es balsera ya cuando la asocian a balsera estaría el discurso político de los balseros de distintas partes de la tierra digamos por llegar a comunidades a las ciudades con mayores posibilidades económicas que lo hacen por el resultado del hambre de las guerras de las tragedias de la gran inmigración adelante 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 y sigue y sigue el texto que surge en este caso el texto como consejo surge para digamos hacer que la imagen amplíe sus posibilidades hay un individuo que cuenta y que cuenta 17 venezolanos y hay un caballo y el título de esta imagen es a un cabalga a un cabalga un uruguayo o un indolquino a lo mejor en este título de esta imagen no le pide gran cosa un informado sobre la historia latinoamericana inmediatamente contribuía ese discurso alrededor de esta de esta imagen adelante una fotografía titulada invierno en el cárcel donde apenas tenemos dos periodos uno de sequía y otro de lluvia por razones circunstanciales los árboles aparecían en una ciudad de agua a 38 grados a 35 grados unos árboles de sustancias casuísticas aparecen como en otoño y una flor de un árbol aparece en un árbol entonces invierno en el carito ahí las imágenes en un mercado absolutamente distanciado de la circunstancia política latinoamericana una mujer de la etnia don Guayú que es un grupo indígena venezolano con las iniciales del ejército zapatista de liberación mexicana el zapatista el zapatista lo fiel igual que las igual que los procesos creativos en el documental donde nos ponemos esta imagen hay una circunstancia referencial estos dos iconos son mirados con reverencias a la anterior esta si la anterior por favor no la anterior son mirados con referencias si, si en el caso de Che Guevara como referencia de una época por una parte de la humanidad la otra parte lo mira como contrario y Simón Bolívar es uno de los de América Latina y de Venezuela la imagen se llama es una mirada digamos irónica me interesa más esta imagen del Che sobre la circunstancia que vive Venezuela ahora que opinar a través de la imagen del policía golpeando al guardia nacional del policía golpeando al estudiante del guardia nacional golpeando al estudiante de la propia representante de la que debe ocuparse el periodismo aunque suene paradójico igual la imagen de Simón Bolívar de llamar a unos hijos de Bolívar que uno llega a preguntarse ¿y dónde están los hijos de Bolívar? en este momento cuando uno sabe que son las circunstancias las que hace al individuo y no el individuo per se ni nada per se es tal o cual o tiene tal o cual para el tema adelante adelante es una imagen de un alcalde una bomba lacrimógena costaba en ese momento 90.000 bolívares y se colocaba en las paredes se gastaban no sé cuántas bombas lacrimógenas fue en el 2011 cuando la guarimba para combatir la desmobilización de la ruptura venezolana con bombas lacrimógenas para denunciar un poco cómo se gastaba el dinero y la imagen del alcalde de Kiel en la fotografía hay amores que matan adelante igual sigue entonces la imaginería oímos hablar mucho de patria de sí, de patria entonces hablar de patria sería sería una manipulación igual que es una manipulación de una guagófola igual que es una manipulación de una fotografía de verdad en el sentido de que la patria sobre todo sobre todo en países de esto que llaman la órbita la órbita socialista la artipática en el caso Venezuela en el caso Cuba en el caso en su tiempo Rusia porque la palabra patria surgió de la revolución francesa en la revolución francesa se construyó a partir de ahí el primer estado y fue el estado burgués y porque por primera vez se delimitaban las fronteras y esas fronteras entonces eran las patria después que el clásico del masín del del comunismo hablaba de proletarios del mundo de romper fronteras romper límites etc etc entonces un poco la fotografía se denomina después de toda la patria después de toda la patria a él digamos que prefiero prefiero sí prefiero prefiero ante los grandes lo que prefiero ante lo que la modernidad llama los grandes relato es decir la hermosura del arte los sublime del arte la patria como el heroísmo los héroes viajar lejísimos para traer imágenes de lejísimos entre otras cosas prefiero entonces pequeño antipoder si escucha Alejandro si en este momento se cortó un poco habla para ver que decía que es un grande relato que esta imagen de la analogía anacrónica está construida sobre una visión que intenta acercarse a lo moderno en el sentido de buscar la simplicidad en los mitos por eso el criterio sobre la paz digamos el heroísmo la fotografía que va a otros lugares lejos para traer y asombrar la fotografía anterior por ejemplo si la puede poner alguna la fotografía anterior por ejemplo es el balón de Samuel y es el balón de mi hijo se envió a un concurso nacional y alguien del concurso dijo que era una fotografía poco seria claro estamos hablando del contexto venezolano lo hice profesamente para ya sabía cuando le daba la respuesta tener algo más serio porque eso es un título que digamos disuelve la capacidad discursiva de ese paño que está allí y que es doblemente discursivo porque su icono es el Che Guevara y porque fue elaborada por Andy Wargo a través del podcast bueno podemos ver la otra imagen también con ese también con ese criterio miro los ensayos que ahora estoy haciendo entonces miro los ensayos que estoy haciendo posiblemente sea una ingenuidad quien cuenta nuestra ciudad quien cuenta quien cuenta las ciudades en particular quien cuenta a Uruguay bueno la iniciativa de Mago de estar produciendo libros sobre esta es bien interesante y quien cuenta la vida interior la vida interna de la familia y quien cuenta la de los individuos porque lo que predomina es el gran relato que es la búsqueda repito de lo que está lejos porque el deseo de conocimiento de lo desconocido justamente distanciarse desde el campo de información que posee a él alguien ha dicho alguien ha dicho alguien ha dicho que el arte justamente es lo extraño el arte justamente es lo extraño a lo que somos forzados determinados pero que eso que se convierte eso que es extraño es un momento que se convierte en común es lo que la gente de la escuela de Frankfurt llamaba la asimilación del discurso el discurso por más que asimilaba el discurso por más irreverente hay un pueblo hay un pueblo en la Guajira que se llama Cañozagua que es un caserío muy pobre perros famílicos niños etc un ensayo directo que dice habla de esa realidad y esta fotografía que son de allá intentan construir una atracción intentan construir un reportaje que pudiéramos decir un personal sobre este caserío que se llama Azar adelante o la ciudad con una continuidad permanente como contenido narrativo en el caso de esta secuencia o como contraposición y comprobación de estas dos imágenes anteriores después hay la agregación del espacio donde sucederán las cosas pero que ya han sucedido el hombre camina de derecha a izquierda una apariencia vacía pero que ya ha sido con un poco lo que sucede con el tema de esta vida y la violencia o de eventos quizás estereotipados estereotipados yo preferí en mi trabajo en los últimos tiempos más la denominación de fotografía que no es exactamente eso que denominarían fotografía documental porque lo documental es una gran carga con aquello que se denomina documento la verdad indiscutible cosa que en casa es suficiente como para no abordarlo de otra forma cuando cuando abordamos la capacidad de la interpretación de un a lo mejor alguien nos diga esa no es esa no es Montevideo o ese no es el barrio tal o ese no es así no es la mitad uno debería responderse y quién tiene la capacidad de saber qué cosas y quién tiene la capacidad de saber cómo soy quien tiene la capacidad de saber cómo soy déjame la anterior un poco aquí con nada más uno siempre admiró a admiró siempre a a decantía de eso por el decisivo esa capacidad de fotografía de traducción de escena unido me planto a veces frente a una escena frente a una locación que es el caso de la sombra en la pared y espero hasta que algo suceda y eso que sucede es el individuo que pasa y cuando cruza la zona clara y oscura lo fotografío y visto de esa manera es un instante decisivo yo creo cuando yo hice que estoy haciendo una simulación de ese acto heroico que habló Bresson de esa mirada heroica que sostenía los fotógrafos veían lo que los demás no ven en una verdad que siempre creímos cuando Robert Frank nos planteó que narre quien tenga la capacidad de narrar con una visión un poco más democrática de la cámara cuando digo democrática de la cámara estoy diciendo romper con los cánones de la estética también que hemos aprendido como verdad la estética de la belleza del voce el hedonismo por el arte cuando la verdad es que la otra posibilidad es la deconstrucción de lo putrefacto la deconstrucción de lo desagradable la deconstrucción de digamos de lo que provoca que ya la provocación no justamente el fin último del arte tampoco provocar hay algunas imágenes como esta que profesamente tienen tonalidades distintas en el imaginario pero no tienen continuidad en la luz y es parte de la construcción de amplitud de la humedad un poco alguien ha dicho el caso de Jean Maudrillard ha dicho que el mundo se divide en dos partes o dos grandes grupos humanos los que creen en lo que digamos los que creen y los que los que dudan perdón lo ha dicho Foncuberto los que dudan los que dudan son los exépticos los que dudan son una permanente búsqueda Jean Maudrillard por su parte ha sostenido que los primeros intentan ordenar el mundo y por eso la palabra ordenador de la computadora y los segundos por desordenar el mundo porque en ese desorden está la búsqueda en esa búsqueda está la ilusión y por tanto parece que hay más posibilidades de apostar por esa vía por salir porque quedan dos opciones en caso que decía del ensayo está clarito lo que quieres buscar con una premisa con un tratamiento con un método inicio entrada desarrollo prima y final o te proponen una serie de necesidades y comienzas a indagar en tus posibilidades creativas y cumplir un método asociativo esta última secuencia esta última construcción pertenece a una un ensayo que se llama 10 de plaza la plaza de la ciudad de Maracaibo cuando habitaba en ella ahora estoy circunstancialmente en una pequeña ciudad y esta tiene que ver con una posibilidad de complejización de las anteriores de ir sumando elementos de ir reiterando son personajes de la isla de Zapara donde se hace el trabajo que he mencionado bueno posiblemente lo que he introducido son dudas alguien pudiera sostener que confusiones creo que va a haber una pequeña posibilidad de conversación donde si es que la hay en esta oportunidad me ha notado más que una conferencia digamos académica por dejar esas necesidades de púsqueda necesidades de gusto necesidades de preguntar creo que pontificar la fotografía es esto la fotografía es aquello la estética es esto el camino es este está muy lejos de los tiempos que habitan y en otras palabras las grandes verdades están asociados a la intolerancia están asociados a que yo soy de esta manera y así debería ser el resto de la humanidad muy bien Alejandro esta sería la última imagen de analogías crónicas este si quiero aprovechar analogías anacrónicas yo quiero aprovechar porque han hecho unas cuantas preguntas nos encantaría ver el viaje en esto pero si no no podemos responder a estas preguntas que ya nos tienen acá déjame dejar de compartir pantalla para que podamos verte de nuevo en cámara si quieres activa la cámara nuevamente aquí pregunta Carla ¿cuál sería cuál cuál considera usted que es el mayor logro obtenido como fruto de su trabajo y o ensayos el mayor logro el mayor logro obtenido como fruto de su trabajo o ensayos y o ensayos al principio me planteaba en la primera etapa de mi trabajo me planteaba lo que planteó y se plantea una gran cantidad de fotógrafos del mundo y la enseñanza que nos plantea ese discurso de la modernidad ayudar a que la libertad se amplíe ayudar a que la gente sufra menos ayudar a que esta comunidad supere sus necesidades por allí han sido muchas 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 de los criterios después no sé si eso lo logré o lo logré ahora me propongo que el mayor logro que han alcanzado mi ensayo es la satisfacción de la necesidad de expresarme de expresarme y de autosatisfacerme y la capacidad de mantenerme trabajando para que los alumnos mis alumnos los que han sido mis alumnos compartan ese trabajo y puedan crecer también como como fotógrafos en otras palabras en este momento no me planteo salvar nada ni dar pista de camino me interesa más bien digamos despertar curiosidad porque alguien encuentre un camino que alguien encuentre un camino y si alguien me estoy refiriendo a los alumnos a través de mis conocimientos el mayor logro mi ensayo ha sido aclararme aclararme dudas que todavía las tengo muchísimas sobre cómo narrar cómo narrar claro muy bien Alejandro Fermamparra pregunta ¿cómo hacemos para llevar en paralelo lo académico al trabajo fotográfico? mira esa es una lucha terrible yo la llevé durante 30 años las universidades generalmente siguen a tragarte como creador a tragarte como creador no por falta de tiempo sino por el espacio de la comunidad etcétera de vestido internacional etcétera son muy pocos los restricidores eso ocurre en Venezuela no voy a extender se celebra otra realidad claro los editores que han de escribir los fotógrafos que han de hacer fotos los cineastras que han de hacer sí yo creo que en términos decentes mantuve mi producción fotográfica y mi producción escritural es decir ahí están tres textos que es anotaciones sobre el ensayo sobre el ensayo fotográfico retrato retrato y representación y seis fotógrafos seis ediciones y hay un grupo de estallos que se produjeron pero es una lucha de cúmula permanente es una actividad dolorosa sí 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 bueno yo en ese aspecto te entiendo un poco yo pienso que hay que tener cierta disciplina ¿no? y también saber cuánto tiempo dedicarle a cada cosa saber que puedes tomar más horas académicas pero estás sacrificando parte de tu de tu trabajo personal sobre todo los que nos dedicamos a la docencia y a su vez hacemos fotografía ¿no? aquí sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo eso se trata tanto de la docencia como la docencia es personal y como tú no te has llegado a tragar por la universidad durante un poco de años claro lo demás el horario todo lo demás que coloque el escritor es el horario para la universidad para escribir la conferencia para escribir esto para el polo académico claro pero para la escritura para el cuento el problema deja muy poco tiempo o sea que yo he tratado de si ese horario que tú hablas que es imprescindible dejarlo para la producción de los datos claro aquí pregunta que Kevin Corredor ¿has vuelto a generar otro libro o texto sobre la fotografía en la actualidad? ahora mismo ahora mismo estamos trabajando justamente sobre narrativa con la narrativa fotográfica hay cantidades y ahí sí es complicado la cantidad tiene que ver más con la fotografía activa ok Jamelín pregunta ¿con qué sueña Alejandro? ¿qué proyecto a futuro quisieras realizar? bueno un proyecto que más que sueño debo y no sé si algo que es una especie de fotografía biográfica que tenga que ver con esa de la autonatación y lo biográfico tiene que ver con los espacios que habitan los espacios donde habitan sueño con estar tranquilo sueño con vivir en un metro cuadrado donde las diferencias sean compatibles sueño con que digamos ese orden de realidad y realidad ficción haya un miramiento un poco con esa foto ok Wilson Prada que lo tenemos por acá te pregunta en tu libro sobre el ensayo profundiza sobre la narrativa y a muchos alumnos les cuesta separarla del discurso como es como establecerías alguna diferencia entre ambos términos en función del ensayo justamente es una especie de continuidad de ese trabajo saludos saludos y respetos de investigación justamente es como una especie de continuidad en el sentido de el como narrar aquello que es narrativa es lo que me interesa ahora porque en ese este no está recogido porque para el momento de de escribirlo no no había esa expectativa y como narrar no es dar fórmulas sino anotar vías un poco más explícitas algunas algunas de las vías más explícitas entonces a eso me hago referencia cuando cuando aludo a la posibilidad de la narrativa ok eso es que trabajo claro Guafreo Melián te pregunta considera Alejandro que toda imagen esa inderente mente narrativa yo creo que yo creo que toda imagen es inderente mente narrativa porque pone a participar de un hecho que pone a participar de un hecho que a veces es desconocido porque a veces es desconocido ahora lo que le da narratividad a mi criterio y a mi criterio lo que leí lo que le da narrativa a una imagen es la posibilidad de argumentación y la posibilidad de argumentación que lleva a la puente escena la puente escena no necesariamente está asociada con la ficción con el actor con la actriz creo que eso es lo que acentúa su carácter de narrativa porque pudiera quedarse simplemente en informativo acuérdate que el término narración viene de la literatura narrador por ejemplo tiene la literatura y los periodistas no los llaman narrador los periodistas son periodistas los narradores son los escritores entonces una narrativa sería esa la que tiene un argumento sugerido o diluido obvio etc o un grupo de imágenes aquí Ferderman te dice por eso te felicito porque siempre seguías trabajando en lo referente a tu respuesta en redividirte entre la docencia y la fotografía que hacías Guafreo Melián vuelve a preguntar narrativa versus discurso caras de una misma moneda es que es una cosa con una línea tan fina el bordelán pero el discurso necesariamente va en la narrativa ok el discurso no es narrativo en el sentido en el sentido que emite posibilidades o amplias o muy cerradas la narrativa está abierta a la manera de contar voy a pedirle Rafael si quieres activa el micrófono y hazle la pregunta Alejandro así como dije en el conversatorio pasado así no se escucha nada más la voz de nosotros dos en todo el video no en la grabación cuando quieras Rafael buenas tardes que tal maestro un saludo y un fuerte abrazo si me escuchan si maestro una pregunta chévere una pregunta habla sobre que las grandes verdades vienen acompañadas de intolerancia aplaudo la manera de verdad como lleva al límite la capacidad de interpretación del fotógrafo o del lector común y eso es algo que de verdad como que hace crack en el cerebro de muchos pero mi pregunta es basado en ese comentario que hizo en relación a la fotografía de las toallas guindadas con la imagen del Che Guevara sobre que era una foto poco seria ¿cómo lidiar con con este tradicionalismo en cuanto a lo que es la lectura o mejor dicho la interpretación de la imagen en ara de seguir profundizando hacia lo que no digamos un nuevo pero si un camino distinto en relación a lo que es la interpretación fotográfica mira no me no me gusta no me gusta mucho digamos dividir en lo que debe hacerse o lo que no debe hacerse simplemente hay discursos que tienen una validez mayor que otros que ya la han perdido que ya la han perdido entonces acercarse la pregunta que tú estás haciendo con el cómo acercarse a la lectura de la imagen acercarse a la lectura de la imagen es un poco lo que el amigo señalaba en oportunidades anteriores significa conocer en primer lugar las propuestas de lectura de la imagen que hay que hay a través de la distinta de organización y ver muchas fotografías ver muchas fotografías y participar de esta fotografía entonces alguien dice por ejemplo hay una demostración acerca de que en términos formales la imagen se ve de izquierda a derecha porque somos occidentales etcétera etcétera un autor se llama Donis Agondis Norte Maritacano y si uno revisa a otros autores se va a encontrar con que sostienen que la imagen en términos formales el recorrido de la imagen no estoy hablando de lo positivo estoy hablando de la conclusión del sentido que el recorrido de la lectura alemán se hace de donde está el centro de interés visual que puede ser un elemento más mayor más colorido etcétera o que puede ser el punto que te hablaba Rambar lo que muere lo que nos pierda en la profundidad del deseo hacia otros centros de lectura entonces ¿por cuál va a inclinar de esas dos posibilidades? ¿sabes que es la primera mítica del pasado que se vea de izquierda derecha y de abajo hacia arriba ¿sabes que esta otra es un poco más contraimportante? ahora en los semiótipos en los entendidos te va a inclinar por la semiótica te va a inclinar por otras posibilidades de interpretación lo cierto es que si no tienes capacidad imaginativa si no tienes capacidad imaginativa si no tienes un constructo cultural que te acompañe es decir un antecedente cultural que te acompañe información difícilmente vas a dar una lectura de la imagen más interesante que lo utilitario y difícilmente vas a hacer un trabajo más allá de mostrar los pobres qué duro es el trabajo de tal cosa lo que nos muestra mayoritariamente es el periodismo aunque sea el periodismo visual y el periodismo informativo también no sé si responde eso como última pregunta para ir cerrando y yo hacer una última pregunta también que quiero que nos aclares un poco y Amelín te pregunta de nuevo si tuvieras la oportunidad de ir al pasado a qué época o en qué acontecimiento te gustaría estar para fotografiarlo difícil contestarte esa después también porque quizás se pudiera volver al pasado me gustaría encontrarme con autores que ahora me encontraron con que de 10 que se hayan para atrás me encontraron con 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 me hubiera gustado fotografiar me hubiera gustado por hacer un poco lo que lo que ha hecho la la hace mucho tiempo lo que ha hecho otro fotógrafo autonarrador me hubiera gustado autonarrar pero no estoy arrepintiendo son etapas que se cubren de descubrimiento y ahora está matada en particular no puedo decir ninguna cosa puntual que yo quisiera perfecto Alejandro una pregunta que te quiero hacer yo bueno yo recuerdo sobre todo este libro que estamos viendo ahora en pantalla, reparto fotográfico autorreprato y representación este fue uno de los primeros textos que yo leí cuando estudiaba creo que también el de los siete fotógrafos, cierto, es otro de tus textos que llegaste a publicar seis fotógrafos ese también lo tengo, mi pregunta es en dónde o cómo la gente puede conseguir estos textos aún están disponibles, están en versión digital, tenemos a este, tenemos este que está que sí sé que lo tienes en versión digital, anotaciones sobre el reportaje y el ensayo fotográfico ¿cómo se puede conseguir estos textos? eso es sobre el reportaje el ensayo fotográfico Ok, perfecto Aquí les estoy pasando por el chat, el Instagram, para el que no sigue Alejandro, para quien se anime a preguntar sobre sus textos, lo busque con ese usuario y ya pueda contactarlo directamente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por las conversaciones, por el rato que pasamos. Lamentablemente, bueno, ahora dentro de poco tiempo me toca dar una clase, si no nos extenderíamos un poco más. Ahora sí los invito a que activen su cámara para ver si hacemos una captura de pantalla donde estemos todos, o los que quieran activar la pantalla. Aquí mis saludos y mis respetos, te dice Rafael Garantón, excelente conversa, dice Jamelín, mil gracias por esta experiencia, te dice Wilson. Bueno, les aviso que para el sábado vamos a estar con Vilena Figueira, hablando sobre archivos fotográficos. Quien vaya a estar en esa conversación, aproveche todo el conocimiento que tiene Vilena. Ella me informó que si tienen archivos fotográficos, si tienen fotografías antiguas para recuperar, que aprovechen esa oportunidad para hacerles preguntas sobre ese tipo de, incluso pueden mostrar ese tipo de materiales en cámara, ese tipo de imágenes en cámara, para ellas hablarles un poco de cómo resguardarlas, cómo restaurarlas en cierta forma, mejorarlas, o sea, evitar que se sigan deteriorando. Y para el próximo miércoles vamos a tener como invitado a Frambo Frank, que es uno de los grandes fotógrafos de moda, también del Zulia, por cierto. Va a estar hablando sobre su obra y sobre un poco tanto de su trabajo comercial como de su trabajo personal. Cuando los fotógrafos son comerciales, a mí me gusta también que se enfoquen 50 y 50, que no solamente se concentren en lo comercial, porque sé que acá en estos conversatorios hay gente con ambas inquietudes. Bueno, voy a hacer la captura de pantalla. Sonrían, abran los ojos para que no queden con los ojos cerrados y después se quejen. Muy bien. Vamos a guardarla. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el sábado, Dios mediante. ¿Ok? Chao, gracias Alejandro. Nos vemos. Agradecimiento. Chao, gracias. Agradecer a Ron a los presentes que tienen. Muchas gracias. Gracias.